Cuerna que lo va a tomar Lionel Messi, le va a pegar a la pelota 38 minutos, va el genial Messi a ubicar el balón para rematar de la zurda y de la punta izquierda también, meter el centro contra el área, viene para buscar el Cuti Romero, ojo que está para buscar también el jugador Otamendi, está para buscar el golpe de cabeza a Julián, va Álvarez para buscar, viene al centro, atención la pelota pasada y un golpe de cabeza al Cuti Romero, la busca Julián Álvarez, pelea por el balón, la pierde el jugador argentino y va recuperando Araujo para Uruguay, se viene con pelota y todo fuera del campo de juego, Pelisti era Araujo, Araujo la buscaba, ya hubo el que va a corresponder a Argentina que ya devuelve Atención comerciante, distribuidora Campofrío, la mayor distribuidora de elementos del departamento, distribuimos y representamos a Friorífico Sarubi, Bordenave, Vino, Santa Teresa, Papas Ley, Yelados Crufi Es parejo el clásico del Río de la Plata por eliminatoria, están igualando Argentina-Huruguay, 0 a 0, la peor también da para que toque el balón corto, Argentina de la punta, marca bien Araujo, la viene jugando para Darwin, allá va a correr en mano mano Darwin, corre Darwin, corre Darwin, corre Darwin, corre Darwin, entró contra el área, busca Pelisti Ahí está, ahí va cerrando Tagliafico, cierra Tagliafico para marcar y sacar violentamente la pelota, fue la gran corrida de Darwin, impresionante velocidad, picó por izquierda, parecía que iba el moto, llegó al fondo, metió al centro buscando a Pelisti Un sprint bárbaro de Darwin Núñez, y la habilitación del segundo palo, levantó la mirada, lo vio llegar a Pelisti, justito Tagliafico, viste el gol Una bestia Darwin, la velocidad que tiene, la zancada, la salida, aparte va de menos a más, acá creo que Pelisti dudó un poco en que pudiera llegar el artiguense Porque si pica un poco antes, se lo come por el camino el defensa de Argentina y estaba el primero Cáceres, la maniobra con la pelota por la mitad de la cancha, se queda con el balón, juega Uruguay Un muy buen primer tiempo, la pelota enviada a la punta derecha, ahí se queda con el gol dominado del equipo oriental Pelota enviada para Cáceres, la pide Olivera, la pide Batías, viene pelota corta para Araujo Araujo tocó para que domine Viña, se viene con la pelota dominada, Viña que la viene jugando más atrás Deriva para Olivera, Olivera que la toca para Valverde, Valverde que filtra el pase largo, la punta para Viña Corre Viña, corre Viña, perdió la pelota, presiona Viña, bien Viña, donde pierde la pelota va a presionar Hostiga Viña, no deja salir Argentina, gran quita de Viña, escapó, gran maniobra Vete al centro, va de palo a palo, le queda Araujo, tiró, ¡Gol! 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 ¡Ay, Uruguayo, Ronald Araujo! Ronald Araujo entró por el segundo palo, se vistió delantero para buscar esta pelota Entrando por la derecha, pero una maniobra de Viña notable, había perdido la pelota a Viña Pero no dio el balón por perdido, no dejó de presionar, lo presionó Molina Le puso físico, lo hostigó, lo obligó al error, le quitó la pelota, arrancó Neural con gran generosidad Viña, con una pelota perdida, metió en centro la gol en el segundo palo De ahí apareció el lateral, hoy lateral derecho, Ronald Araujo De Rivera llegó el gol, Ronald Araujo está el final, define notable el segundo palo Y gana Uruguay, créamelo, no es desmerecido por Uruguay, todo lo contrario Ha hecho méritos Uruguay como para estar en ganancia Ronald Araujo, no está el primero, arriba Uruguay que no dinó Uruguay 1, Argentina 0, gana Uruguay a la bombonera Un buen jugador de ataque de Uruguay, allí se jugó el jugador uruguayo, allí hizo el centro Y Araujo de primera como venía, se metió contra un palo, 1-0 y merecido la victoria para ser Uruguay Había tenido una anterior que hizo enganchar en esta, no dudó, a contrapié del Diego Martínez De lateral a lateral, que es jugada por izquierda, se tuvo confianza El Riverense nos está dando la alegría y la ventaja Qué bien, qué bien los carrileros, qué bien los laterales Cómo subió Viña, cómo presionó, sacó la pelota, ay mamita Ojo que viene la pelota para Messi en el área, perdió el balón, quita Viña Viña, el artífice de la jugada del gol Hace jugar la pelota fuera de la cancha, toca la pelota afuera Es córner que corresponde a Argentina Y ni que hablar Que como una fiel herida se viene con todo por el empate Y ni que hablar, qué golazo de Araujo, ¿no? Qué Araujo, qué golazo con la velocidad que ingresó por el lateral y cómo le pegó No, y en el momento exacto, 43 minutos casi Villoni, 4-7 Y si entra Suárez y Moja en la última jugada, ¿eh? Pero si hubiese sido Suárez ya lo hubiese mostrado en la televisión, ¿no? No, yo creo que no es No, no es, me parece que es Canovio o de Arrascaícho Yo digo porque Suárez está, porque Darwin está muy cansado Yo creo que el hombre ha salido de Darwin La pelota enviada a Borrón del área y viene para Lautaro Lautaro toca, marca Pelistri, gana muy bien Pelistri jugó de la punta al medio, jugó mal al medio Presiona Argentina, deja seguir el árbitro, no hay infracción Marcado para sacar Valverde La pelota la queda Fernández, toca Fernández Trabo con todo, rebotó, le va a quedar a Di María Busca también Lautaro Martínez La busca el fideó Di María con rechazado del fondo Uruguay Va recuperando la pelota Argentina Va a ser una presión total en estos últimos minutos Uruguay tendrá que aguantar el estocada Argentina viene para Acuña Acuña la viene jugando corte, baja para Lo Celso Esta la viene jugando para Acuña Arranca Acuña, lo marca ahí Notablemente Pelistri, qué partido en el despliegue físico La Pelistri, brutal De Lota enviada a la punta, viene para Lo Celso Lo Celso la viene jugando para Fernández Fernández lo busca Messi, toca Messi de primera Viene para Palacio, tocó para Messi, va a tirar Enganchó por el medio, lo marca notablemente Baitancourt, le gana magníficamente la pelota Viene largo para Darwin La última que te pide Darwin La última que te pide Darwin Está por el venido, va a tirar Tiro el gol 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 Uruguay Gol Uruguay Darwin, Darwin Núñez El artión se picó por el medio Una habilitación notable Un pase profundo Estaba un jugador Argentina Había tirado ese todo el ataque Para buscar la igualdad Robor Uruguay Era una marca férrea Era una marca tenaz No permitiendo que Messi prosperara Con la pelota Viene para la Cruz El pase de la Cruz Fue un hilo en el ojo De una aguja Para meterlo a la corrida Darwin Estaba fundido Le dije La última que te pide Darwin Seguramente lo van a sacar Magnífica definición Violentamente La mitad del arco Entre las piernas Del Ibu Martínez Anda a buscarla Ibu Anda a buscarla Uruguay 2 Argentina 0 Mojó el goleador Mojó Darwin Y se emociona Y no es para menos Acá el pirata Darwin Núñez Primero amagó Sabiendo el potencial En el mano a mano Del Ibu Martínez Lo amagó Lo enganchó Se quedó por el camino Martínez Y después entre las piernas La pelota Besa la red Y desata la locura Cerrando prácticamente El triunfo De Uruguay Darwin Núñez Lo tiene que sacar Para que el estadio Lo aplauda Entra a la cancha Canovio Vamos a un golazo ¿No? Golazo la definición Y el pase Y creo que ese 2 a 0 Hace que Uruguay Este con la victoria No solo eso Hablábamos que ganábamos 2 a 0 a Brasil Ahora le ganamos 2 a 0 a Argentina Primera vez en la historia Nuevamente que le ganamos A la Argentina En eliminatorias Por favor Es algo increíble Lo que está haciendo Uruguay Es emocionante Es para ilusionarse Por Dios Es para ilusionarse Le estamos ganando A la campeona del mundo Y no por uno Sino por dos goles Nadie esperaba Yo esperaba Por lo menos uno a cero Nunca imaginaba Que le hagamos dos goles A Aldivo Martínez Pero la verdad El pase de la cruz Fue fenomenal El pase Y luego Darwin Definió de una manera Categórica Categórica Ese enganche Ese amague Fue soberbio El gol En el minuto exacto El momento que más Nos cargaba Argentina Segundo gol Partido liquidado Tornería Vargas Trabajos de máquinas Industriales Y tornería general De noche de día Vargas En su tornería Bernardino Fragoso de Rivera Esquina Valdomir Bueno Una sorpresa A mí me ha sorprendido Gratamente lo de Uruguay La pelota enviada hacia atrás Atención Un magnífico partido Del equipo uruguayo La pelota viene para Messi Messi la viene jugando Entre dos Marca bien Para sacar la pelota Del fondo de Uruguay Viene derivando para Que corra por la derecha Viñas Va a correr Viñas No va a llegar Pelota más atrás Deriva para Lautaro Lo va a terminar el árbitro Se para en la mitad de la cancha Lo va a terminar Va a gritar un país de alegría De júbilo Por la gran victoria Uruguay queda dos puntos De Argentina La tabla segunda La tabla de ubicación De la eliminatoria Una pelota larga Va marcando bien Uruguay Saca notablemente Jiménez Terminó 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 el partido Magnífica victoria de Uruguay El saludo De El técnico argentino Un saludo Apretándose las manos Y un abrazo Ahí apretadito Rápido Del técnico argentino Con el técnico uruguayo Señoras, señores Ha ganado Uruguay Una gran victoria de Uruguay Un magnífico partido Un épico partido de Uruguay Derrotando a Argentina Por dos tantos contra cero Pero no colgándose del travesaño No defendiendo resultados Atacando Presionando Buscando jugar arriba Presionando a rival Y cuando tuvimos que replegarnos Lo replegamos Y cuando recuperamos la pelota La jugamos La jugamos Tendencia de la pelota Volumen de juego Transición rápida Velocidad en ataque Buen circuito de juego Transición es veloce Pero además con pelota dominada Uruguay con autoridad Escaloni No lo puede creer Se pasa la mano a la cabeza Mira el piso Y dice Pero cómo nos pueden ganar De esta manera Venimos desde el mundial Sin perder Y duele perder Claro que sí Todos pierden un día Bueno Hoy le tocó caer a Argentina Ante una gran selección uruguaya Que ahora nunca más voy a dudar Realmente Le dio una posesión de pelota Un porcentaje muy bajo Por Uruguay Porque tenía serias dudas Ante Argentina Y ahora ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué nos para ahora? La moral elevada Con la autoconfianza De estos jugadores Allá en las nubes Porque el equipo Tiene que ganar Para creer El jugador Tiene que ganar Para creer Y este equipo uruguayo Ahora cree Le ganó Argentina Le ganó Brasil Está segundo Detrás del equipo argentino Y ahora tiene con Bolivia Un rival Supuestamente accesible Y de ganar Podemos quedar hasta primero Si Argentina no logra La victoria Que va a jugar con Brasil En Brasil Argentina Sí bueno Pero Brasil de local Y Argentina Hay que ver Cómo le pega la derrota También A ver anímicamente Cómo le pega Un equipo que hacía Mucho tiempo que no perdía Y que no sufría goles Uruguay Le encajó dos Mal arbitraje a Roland Para mí permisivo Los golpes de Argentina Cuando Uruguay Por el momento Le pegó un baile barro Le pegó un paseo Realmente Yo hace mucho Que no veo una victoria Creo que la última vez Que vi un equipo ganar así Fue el 4 a 0 De Uruguay ante Chile Con los 4 goles De Lucho Suárez Después ganamos Y hemos logrado Cosas importantes Pero no con el nivel De juego Que tuvo Uruguay hoy Arriba Uruguay 2 a 0 El primero de Maximiliano Araujo Para mí El jugador de la cancha Perdón De Ronald Araujo Para mí el jugador de la cancha Ronald Araujo Un partido Formidable Pero Un escalón Arriba de los demás Porque los demás También jugaron bárbaro Jugarte con Es difícil Lo colectivo del equipo Lo colectivo del equipo Fue lo formidable Darwin jugó un partidazo Peliste jugó un partidazo Maximiliano Araujo Si no lo sacaban lesionado Terminaba siendo una de las figuras Maximiliano Araujo Lo que corrió Lo que marcó Lo que jugó Bueno Hay que destacar El equipo Que ha sido Formidable Fenomenal Me voy realmente contento Ahora disfrutaron los choricos Con acá Con los muchachos Chorico Con queso chedre Chedre Chedra Chedra Con queso chedre Lo vamos a comer con mucho gusto Porque estamos felices Messi obviamente Hay que ver lo que dice Messi Ponga, ponga, ponga allí Nahuel A ver lo que dice Messi Chorico